Para hacer que su batería dure un poco más, activan la opción llamada batería adaptable, ingresan aquí por ajustes, ingresan por esta opción llamada cuidado de batería dispositivo, ingresan por esta opción llamada batería y bajan completamente y buscan esta opción llamada más ajustes de batería y aquí está la opción llamada batería adaptable, prolonga duración de la batería según el uso del teléfono, listo, comenten si les dura la batería o no, suscríbanse y comenten y compartan el video. Si tu celular se está quedando rápidamente sin batería deben desactivar el modo ahorro de batería, se hace por ajustes, luego buscan la opción que dice cuidado batería y dispositivo, luego batería y luego aquí está la opción ahorro de batería, muchos celulares en ocasiones cuando ven que estamos a punto de quedarnos sin batería activan esta opción así que es interesante aquí leer qué va a suceder cuando esto se activa, suscríbete al canal, like, like, like y muchas gracias. Bueno si tu teléfono no está cargando al 100% muy seguramente tienen activado esta opción, van aquí a ajustes, cuidado de batería y dispositivo, batería, bajan a la opción de más ajustes de batería y muy seguramente tienen activado esta opción, se llama proteger la batería física, físicamente si se activa esta opción la carga máxima va a llegar al 85% para prolongar la vía útil de su batería, para que llegue al 100% la carga del celular se debe desactivar esta opción. Listo, comenta como la tenían y si esa era la razón por la cual su celular no cargaba al 100%, like, like, suscríbete y comenta y comparte. Bueno si notan ustedes de que en este teléfono no está funcionando la carga rápida y seguramente compraron un cargador que no es carga rápida, si quieren uno déjenme abajo en la descripción un mensaje al whatsapp que les voy a dejar y yo les puedo vender uno que les va a servir bastante, pero deben activar la opción de carga rápida, ingresan aquí por ajustes, cuidado de la batería del dispositivo, batería, bajan completamente y van a la opción de más ajustes de batería y aquí está la opción de carga rápida que está desactivada y así vamos a tener carga rápida. Tenga en cuenta que la carga rápida hace que la batería dune menos tiempo, ¿por qué? porque estamos metiéndole más jugo a la fuerza, a la batería. Así que suscríbanse en el canal y recuerden si quieren comprarle cargador a su celular porque no viene con cargador, ahí les debo información donde lo pueden comprar, yo se los vendo, muy baratico y apoyan el canal. Para hacer que la batería físicamente, no estoy hablando de la duración de la batería en el tiempo que le dure en el día a ustedes, sino para que físicamente su batería dure más tiempo, en su teléfono ingresan aquí por ajustes, van aquí a la opción de batería de dispositivo, ingresan a la opción de batería, bajan a más ajustes y esta opción la deben ustedes activar. Se llama proteger la batería, es decir, estamos protegiendo la batería en nuestro celular, no haciendo que la batería dure más en el día, sino que dure más en el tiempo. La activamos porque va a hacer esto, limitar la carga máxima al 85% para prolongar la vida útil de la batería. Pero tengan en cuenta que cada vez que ustedes pongan a cargar su celular, máximo va a cargar al 85% y no al 100%. Comenta si lo utilizarás o no lo utilizarán. Hasta la próxima. Like, take, like y muchas gracias. Bueno y para ahorrar más batería deben activar la segunda opción de ahorro de energía adaptable. Hay dos opciones y las voy a mostrar, la que está oculta que es bien interesante. Así que vamos por ajustes y luego vamos aquí por bienestar y dispositivo y luego regresamos aquí por la opción de batería. Si nosotros bajamos, bajamos, vamos aquí en más ajustes de batería, vamos a encontrar la opción que se llama batería adaptable. Pero hay otra opción que está oculta, así que activamos esta. Hay otra opción que está oculta que está aquí. Si ingresamos aquí por ahorro de energía, sin activar ahorro de energía todavía, ingresamos aquí por los tres punticos, ahorro de energía adaptable. Hay otra opción, esta se llama ahorro de energía adaptable, la otra es batería adaptable. Y lo activamos y de esta forma vamos a tener más prolongación de nuestra batería. Comenta si no lo sabías, like, 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 suscríbete y compártelo. Muchas gracias.